Esta es la alineación del Real Madrid formada por Keylor Navas en el marco. Carvajal, Ramos, Nacho y Marcelo, los cuatro en cobertura. Por delante en el medio campo, descanso para Casemiro, que no está ni siquiera en la lista de convocados. Juegan Toni Kroos, Mateo Kovacic, Isco Alarcón y arriba descansa Benzema, juega Morata, junto a Karet Bale y Cristiano Ronaldo. Bueno, veremos a ver si es descanso o es oportunidad. Yo creo que es oportunidad para Morata, después del otro día, dar el gol de la victoria. La verdad es que el Día del Español, Morata, Isco, Kovacic y Nacho entraron en el equipo titular. Me falta Lucas Vázquez, que hoy sigue estando en el banquillo. Nacho jugará en central hoy junto a Sergio Ramos, no estará Pepe y en el centro del campo es donde más bajase Casemiro y Luka Modric. Alineación de la Unión Deportiva Las Palmas con Javi Varas, David Simón, Dani Castellano en los laterales, Lemos, Vigas. Los centrales, medio campo, Roque Mesa, Vicente Gómez y Tana, tres arriba, Jonathan Viera, Kevin Prince, Boateng y Gesé Rodríguez. Sí, más o menos ya tiene el equipo, ya está dando muchos minutos a Gesé Rodríguez. Jalilovic está costando el poder entrar, entró el Día del Málaga, hoy no está, el Día de la Red Sociedad tampoco inició. Bueno, lo que sí está claro es que en la defensa Lemos se está convirtiendo en un fijo junto a Vigas. La imagen de Gesé, la imagen del bichito que diría nuestro compañero Manolo Lama, nuestro compañero de gol, acaba de empezar el partido. Juega el equipo Canario, juega ya Pedro Vigas, que retrasa para Javi Varas. Tremendo el error del portero de Las Palmas el pasado viernes que le dio los tres puntos a la Real Sociedad. Un regalo para Xavi Prieto y no es la primera vez para Las Palmas que siempre arriesga muchísimo en la salida de balón. Tiene la pelota ahí, es contragando para Gareth Bale. Encara Bale a Dani Castellano por el centro. ¡Bale! ¡Gol! No ha anulado Álvaro Morata a los 30 segundos. El Real Madrid ha estado a punto de adelantarse en el marcador, pero el asistente ha visto y bien visto que Morata estaba en fuera de juego. Sí, claro, ¿no? Pero bueno, ya la primera que toca en el partido va para adentro, ¿no? Se la ha visto con muchas ganas y hoy tiene que estar atento sobre todo a esas internas de Gareth Bale. Pelota para Dani Castellano. Como siempre, Las Palmas intentando jugar el balón. En el Madrid presiona arriba y esto puede darle muchos robos de balón. ¡Ojo a Gesee que ha caído! Pelota para Kevin Prince-Boateng. La deja Roque Mesa. El balón se pierde, saque de banda, pero había pitado ya antes Fernández Borbarán. Una falta sobre el 10 del equipo canario. Va a ponerla en movimiento Roque Mesa. Entregando para Vicente Gómez. Este con Roque Mesa. Buena pelota filtrada para Jonathan Viera. Aquí es peligroso. Viera con Kevin Prince-Boateng. En la pared, nuevamente para Jonathan Viera. Ha abierto Gesee. Tiene la compañía de Dani Castellano. Sigue Gesee. Entrega para Jonathan Viera. Este aguanta y entrega para Vigas. Francamente, no me sorprendería que Las Palmas tenga más balón en el partido que el propio Real Madrid. Y no creo incluso que para el Madrid resulte tan incómodo esto. Veremos, pero es que a Las Palmas le gusta tenerla contra cualquier equipo. Entrega Marcelo. Retrasa para Nacho. Este la juega para Dani Carvajal. El lateral derecho madridista combina con Gareth Bale. Bale buscando a Dani Castellano. La primera ya creo peligro. Vuelve otra vez el galés. Se mueve Isco. Recibe Isco. No hay fuera de juego ahora. Isco se quiere girar. Le apretaba a Gesee y se la quita. Ahí va precisamente Gesee Rodríguez. Entregando para Roque Mesa. Este aguantando el esférico. La quiere meter. Buenísimo balón para Yona Tambiera. Atención porque hay mucha gente por la derecha de Las Palmas. Tana. Se incorpora David Simón. Este por dentro. Nuevamente para Tana. La mete para Yona Tambiera. Qué balón mete a la izquierda para Gesee. Peligro. Las Palmas ataca. Gesee en el área. Gesee aguanta. La deja la frontal. El tiro. Desviado. Se marcha por parte de Roque Mesa. Sí. Él ha hecho muy bien ahí la Unión Deportiva. Roque Mesa ha filtrado un pase superando la línea de centro del campo. Y luego al final intentar jugar en uno contra uno las subidas. Ahí el Real Madrid tiene problemas. Cuando está muy abierto con esos laterales. Carvajal y Marcelo suelen estar adelantados para participar también en ataque. Ahí el Real Madrid está teniendo problemas. No en esta jugada solo. Sino ya en partidos anteriores. En los cuales está pillando el equipo rival rápidamente al contraataque. En esos espacios. Pelota para Pedro Vigas. Tiene el balón Las Palmas. Roque Mesa. El 15 del equipo canario. Entrega nuevamente para Pedro Vigas. Morata que va la presión. Pero va más solo que la una. Pelota ante la línea es para Boateng. Vicente Gómez. Para David Simón. Este buscaba a Kevin Prins. Boateng. Pero el balón es demasiado largo. Un Boateng que ya lleva bastante tiempo actuando como delantero centro del equipo. Podemos llamarlo falso nueve si queremos. Porque no está Marco Libaya. Y cuando ha estado Libaya también ha seguido jugando Boateng. Así que es una solución que de momento es la que más le convence aquí que se tiene. Entrega Toni Kroos. Ese pelotazo demasiado fuerte. Se pierde. Balón de banda para los de Quique Setién. Y ahora tiene Lemos. Va la presión adelantada del Real Madrid. Javi Varas. Para Lemos. Bueno, conociendo a Quique Setién está claro que a Javi Varas le ha dicho tú sigue igual. Si fallas, fallaste. Pero hay que seguir intentando sacar el balón desde atrás. Vicente. Balón de David Simón está fuera de juego. Muy claro. Boateng. Pase de David Simón. Se queja Boateng. Igual no lo vio tan claro. Pero aún así es muy arriesgado. Vemos ahí Nachos, el jugador que sale a banda también junto con Sergio Ramos. Y deja el centro muy solo. Está Carvajal que no cierra del todo porque es el lateral derecho. Y ahí no puede bascular tanto la defensa del Real Madrid. Atención a Bale. Bale para el tiro de Cristiano. Tiro mordido. Corta Lemos. Oiga, Jonathan Viera. Entrega para Boateng. Se incorpora Gese. Entrega para Boateng. Jonathan Viera. Por la derecha hay bastante gente. Creo que Mesa. Porque claro, es lo que pasa cuando Cristiano como casi siempre se viene al centro. Tardó Morata en replegar. Ahora ya sí está sobre esa zona izquierda. Dani Castellano para Boateng. El taconazo para Esconjona también. Pero la devolución era muy difícil para Boateng que acababa de salir de espaldas de ese giro. No, pero Nachos muy bien. Ahí la pared no ha salido. Pero ya había superado a Nachos. Y otra vez Nachos saliendo a la banda. Casi pegadito a la línea. Gese. Gese la quería meter para Boateng. Corta Dani Carvajal. Este entrega a la izquierda para Marcelo. Vamos a ver quién llega a la pelea. Álvaro Morata no llega. Algunas imprecisiones de momento en este inicio por parte del Real Madrid. Ya la tiene Vicente. Entrega para Roquemesa. Este descarga para Pedro Vigas. Vigas llega hasta la divisoria. La espera Dani Castellano. Tiene metros de Gareth Bale que le abandona. Dani Castellano llega muy fácil. La pone. Despeja Ramos. La pelota en el salto del propio Dani Castellano. A la frontal Roquemesa. Boateng y Sergio Ramos. Vaya salto de Boateng. Pero el árbitro entiende que Boateng le ha hecho falta al capitán del Madrid. Aquí vemos al entrenador de Las Palmas. Un equipo que tradicionalmente, sobre todo en el estadio de Gran Canaria, le ha generado muchos problemas al Madrid. Este año de hecho empató a dos. Si no recuerdo mal con el equipo blanco. Otra cosa es en el Bernabéu donde es verdad que ha venido siendo a lo largo de la historia y también la historia reciente muy superior el equipo blanco. Sergio Ramos buscando a Marcelo. Otro mal pase de Ramos. No está preciso de momento el Madrid en estos minutos. Sacada Bissimón. Entrega para Lemos. Javi Varas. Pelota para Vigas. Dani Castellano. Se mueve Jonathan Viera. La quería filtrar para Gesé. Roba. Ahora sí, por fin consigue robar en ataque el Madrid. Ramos. Viene para recibir Isco. Pelota para Sergio Ramos. Toni Kroos. Kroos. Que miraba hacia la izquierda pero prefiere entregar a la derecha. Donde está Carvajal. Gareth Bale. De espaldas. De momento la mejor arma del Madrid en el partido que está siendo el Gales. Kroos para Isco. Nuevamente Toni Kroos. Hoy el hombre ancla del medio campo. Magdeo Kroos. Así que cambio de ritmo. La meta para Isco. Atención a Isco. Isco recibe. Gol. Se adelanta el Madrid. La pelota filtrada para Isco. Qué fácil recibe. Qué solo recibe. El asistente da por legal la jugada. La definición. Con ese toque sutil del malagueño. Se adelanta el Madrid. Marca Isco. Real Madrid 1. Las palmas 0. Sí, aquí vemos. Es un pase de Mateo Kovacic. Yo creo que está en línea justamente con Dani Castellanos. Veremos a ver cuando nos hagan otra repetición. La línea. Cuando paren la imagen. Porque está en movimiento. Pero gran pase de Kovacic. Recibe el balón. Gira. Y bueno, los dos jugadores que hoy entraban en el once de titular. De momento están haciéndolo muy bien. Isco el otro día en Villarreal. Fue el que tuvo más presencia. Nada más salir. El Real Madrid cambió. Y hoy en el minuto 8 ya ha marcado un gol. Sigue teniendo ese buen nivel que él está teniendo. Lo está poniendo al servicio del equipo. Marca Isco aprovechando esa pelota en profundidad. Y el espacio enorme que había entre el lateral y el central. Gol del Real Madrid. Gol de Isco. 1-0 el panorama del partido. No cambia porque sigue las pruebas con Tana. Tira Tana. Gol. Gol. Lazo de Tana para las palmas. Vaya respuesta. Decíamos que no iba a cambiar el partido. Porque las palmas va a seguir a lo mismo. Que es jugar, tocar y atacar. Y no ha podido responder más rápido. El control y el giro de Tana. Revienta la pelota y empata el partido. Me da que nos vamos a divertir hoy en el Bernabéu. Real Madrid 1. Las palmas 1. De momento dos goles en apenas 10 minutos. En el anterior hablábamos del pase extraordinario de Kovacic. Aquí la maniobra, el control orientado que hace Tana es brutal. Aquí vemos como le hace el control orientado hacia adentro. Ramos piensa que va a recibir de espaldas. Se va muy bien. Y luego la ejecutan en el palo corto por alto. Fuerte. Vemos en esta imagen, se ve muy clara. Como golpea muy fuerte al balón. Un golazo de Tana. 1-1 en el Bernabéu. Las palmas que es un equipo que juega sin complejos. Tiene sus defectos porque los tiene. A veces un poco suicida en algunas cosas. Pero desde luego el espectador disfruta de lo lindo. Viendo a este equipo. Y también viendo sus partidos porque el rival se aprovecha también de su manera de jugar. Barón para Isco. Conjolta con ajo de Cristiano Morata. Morata fuera de juego de Álvaro Morata. Bueno, lo que está claro es que Las palmas va a vivir en el filo del fuera de juego todo el partido. Y lo que está claro es que Morata la había metido otra vez. La segunda jugada que tiene. Veremos a ver si cuando no le piten fuera de juego la mete. Y aquí igual. Muy dudoso. Habrá que verlo repetido otra vez bien parado. Porque no parece que estén fuera de juego. La acción de Álvaro Morata. 11 minutos de la primera parte en el Bernabéu. Isco y Tana han marcado dos jugadores de gran clase. Pelota para Mateo Kovacic. Se la lleva bien apretar Roque Mesa. Se la lleva la potencia ahí de Mateo Kovacic. Mete ese balón buscando a Álvaro Morata. Va a controlarlo. Consigue. Entrega para Gareth Bale. Bale en la frontal. Bale la mete para Isco. Isco otra vez. Isco, Isco, Isco la pone atrás. Y acaba despejando Roque Mesa. El partido es un ida y vuelta. Y estamos en el 11. Balón para Tana. Aguanta ante Toni Kroos. Se gira y envía para Vicente Gómez. Y ahora le toca a Las Palmas. Vicente Gómez se frena ante Toni Kroos. Aguanta el medio centro de Las Palmas con mucha serenidad. Roque Mesa a la izquierda para Dani Castellano. Tiene a Geser Rodríguez abierto. Insiste Dani Castellano. Recibe Geser. Toca para Jonathan Viera. Roque Mesa nuevamente para el 21 de Las Palmas. Geser entre líneas. Dani Castellano frena un poquito Las Palmas. El ritmo del partido para hacerse con el balón. Y manejar el ritmo. Jonathan Viera. Roque Mesa. Retrasa para Vigas. Este con Javi Varas. En la derecha David Simon. Toca por dentro para Vicente. Este para David Simon. Entrega para Roque Mesa. Por dentro recibe Kevin Prisboaten. Pedro Vigas. Posesión muy larga de Las Palmas. Dani Castellano. Geser se va para dentro ante Dani Carvajal. La potencia de Geser cae y recibe la falta de Dani Carvajal. Jugando desde luego sin ningún tipo de complejo el equipo Canario. Roque Mesa envía a la derecha hacia David Simon. La baja con el pecho el lateral Canario. Entrega para Lemos. El uruguayo jugando con Vigas. Corre el Real Madrid que no consigue de momento robar. Ahora sí en la salida de Sergio Ramos. Pelota para Isco. Luego Sergio Ramos que chocó con Vicente Gómez. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Balón para Marcelo. Que un poquito balón ha tocado Cristiano por cierto. Ahora que contamos. Es verdad que el Real Madrid no ha tenido grandes posesiones de balón. Pero las acciones de ataque han sido protagonizadas por Isco y por Bale. Bueno y Morata. Atención a Carvajal. No hay fuera de juego. La pone Carvajal. El remato de Gareth Bale. Fuera. Remató el galés. En el punto de penalti. Una de las que no suele fallar. Pero esta vez el balón se marchó desviado. Sí. Cristiano no está entrando a juego. Pero recordemos que llevamos 13-14 minutos de partido. Hemos visto ya dos goles anulados a Morata. Y un gol por parte de cada equipo. Están sucediendo muchas cosas. Y es normal que hay jugadores que no hayan entrado en juego. Y hay otros que hayan participado mucho. Salta Guanten. Atención a Jonathan Piera. Que esto puede ser peligroso. A tres para dos. Jonathan Piera por dentro. Jonathan Piera para Gessé. Gessé en el área. Gessé recorta. Gessé tira. Gessé a córner. Carvajal que le aguantó ahí a Gessé Rodríguez. En una acción donde quizá Jonathan Piera podía haber apurado un poquito más para que se le fueran a él los dos defensores. Sí, ahí lo hace muy bien. Carvajal también le conoce muy bien. Cómo le ha aguantado. Sabiendo que Nacho venía también a cerrar por el centro. Ha esperado la seguida por fuera. Y ahora también a Roque Mesa. Solo en la frontal puede tirar. Roque Mesa tira. Tira. Bale pone la cabeza y vuelve a ser córner. Hermoso partido en el Bernabéu. Cuarto de hora. 1-1. Oportunidades. Buen fútbol. Intenciones desde luego de ir a por el partido por parte de los dos. Lanzamiento desde la derecha para la Unión Deportiva Las Palmas. La va a poner Tana. Ahí está Lemos. Con Ramos. Vigas. También por ahí. Cabecea Sergio Ramos. El balón de David Simón que se equivoca. Atención porque llega Dani Castellano que tiene que reventar la pelota. Porque aparecía un hombre del Real Madrid para buscar el contragolpe. Bueno, pues superado el cuarto de hora de partido. Nunca se sabe. Pero de momento no le está poniendo fácil la noche las palmas al Real Madrid. Kovacic. Mete el pie a la también. Ahí falta. Pondrá la pelota de movimiento Toni Kroos. Traiga a la derecha para Bale. El control de Gareth Bale. Quiere meter la pelota buscando a Morata. Muy fuerte a ese balón. No puede llegar Álvaro Morata. Saque de puerta. Jugará a Las Palmas. Sí, pero aún así vemos el pase de Gareth Bale. No, la intensidad que está emitiendo el jugador galés. Y recordemos que hace dos o tres semanas que ha vuelto. Y la verdad es que se le ve bien físicamente. Y ha jugado a Las Palmas. No sé si el balón no salió del área. Yo creo que en este tipo de jugadas, lo hemos hablado en más partidos. No sé si la norma debería cambiar, ¿no? Pero yo creo que hay equipos que al ver que la presión se hace muy arriba y que va a tener dificultades, prefieren recibirla adentro para volver a sacar. Entonces ahí se beneficia al infractor. Javi Varas entrega en corto para Lemus. Lemus saliendo desde atrás con mucho poderío el uruguayo. Pero vuelve al mismo sitio donde está Javi Varas. Este a la izquierda, Dani Castellano. No salió la pelota. Entrega para Vigas. Y estamos hablando de ese detalle que comentábamos al principio. Que la posesión podría ser mayor de Las Palmas en el partido. Y así es. Cercana al 60%. Tana entrega para Boateng. Y es que en este equipo todos participan de la construcción. Tana para Dani Castellano. Por delante Gesé. Aquí recibe Gesé Rodríguez. Gesé para Dani Castellano. Lo esperaba quizá por dentro. Dani Castellano. Carvajal le echa fuera del campo. Literalmente saque de puerta para el Real Madrid. Sí, ahí además el movimiento de Dani Castellano era hacia adentro. Vemos cómo ha tenido que corregir la carrera en ese pase de Gesé. Recibe Sergio Ramos. El pase de Marcelo. Pelota para Toni Kroos. Cerca del Kevin Prince-Booten. Entrega para Mateo Kovacic. Carvajal. Por delante Cristiano Ronaldo. Ahí recibe el portugués. Cristiano la pierde. Es ahora Jonathan Viera el que entrega para Vigas. Se apoya Javi Varas. La saca jugada bien ahora para Jonathan Viera. Buen control. Jonathan Viera construyendo. Entrega para Boateng. A la izquierda Gesé. Ahí recibe. Le va a encarar a Carvajal. Gesé a la carrera. Ahí está Gesé en el área. Cae Gesé. Dice el árbitro que no ha sucedido nada. La pelea con Dani Carvajal es un gran duelo el que vamos a tener. Y además se conoce muy bien de la cantera. Y Carvajal es un defensor muy potente. Y ahí Gesé tiene un hueso para poder regatear. Gareth Bale mete el pie a Dani Castellano. Saque de banda para el Real Madrid. Aquí vemos otra vez la acción entre Gesé y Carvajal. Parece acción limpia del lateral del Real Madrid. Van los dos disputándose con el brazo. Y al final Carvajal le gana el espacio para meterse por delante. El pie de David Simón. El balón de banda es para el equipo blanco. Y acude Cristiano. No la saca para Isco. Nuevamente Cristiano. Se equivoca otra vez Cristiano en el pase. Roque Mesa. Vicente Gómez. Vicente para Lemos. Lemos la envía. Yo creo que es el primer pelotazo en 19 minutos que da Las Palmas. Balón para Toni Kroos. Entrega hacia Nacho. Este combateo Kovacic. Toni Kroos. El alemán. Ve en la izquierda a Marcelo. Bueno, es que no hemos nombrado a Marcelo. De momento. Isco. Sergio Ramos. El capitán del Madrid la mete hacia la derecha. Buen balón para Carvajal. Carvajal no puede con Gese. Ahora el que lo aguantó bien es el jugador de Las Palmas. Carvajal va con toda la presión. Jonathan Viera que tiene una calidad excelsa. Roba Nacho. Balón para Isco. 20 minutos. Isco. Isco. Entrega en corto para Toni Kroos. El alemán. Entrega para Kovacic. Pero faltan ideas. De momento en la posesión madridista. Sergio Ramos. Balón para Marcelo. Este con Ramos. Que fíjense dónde está de adelantado. Isco. Aquí se quiere encender la luz del Madrid. La mete Isco. Pero no es un buen balón para Álvaro Morata. Aplaudo de Quique. Se tiene 20 de partido. Aquí vemos el gol de Isco. Llegó a tocar Javi Varas. Pero no desaprovechó la oportunidad el malagueño. Y aquí este gran gol de Tana. Qué bien le pega. Que ya le marcó en la ida al Madrid. Sí. Hemos visto aquí que el golpeo de Isco no es bueno la verdad. Pero al final la tira colocada y superando a Javi Varas. Sin embargo el golpeo de Tana es fantástico. Estaba bien colocado Keylor Navas y no ha podido llegar. Además que va con mucha potencia. Saque de banda para el equipo canario. La va a poner Dani Castellano. Entrega hacia Pedro Vigas. Se apoya en Javi Varas. La presión de Álvaro Morata. Varas a la derecha para David Simón. Controla el lateral y entrega para Lemos. Este con Roque Mesa. Se resbala. Llega a tocar a lo suficiente. Pero Kovacic tiene esa ventaja. Aunque luego la pierde. Roque Mesa entrega para Boateng. Se suma al medio campo para generar superioridad. Envía hacia Gessé. Le da una salida a Boateng. Que ya recibe el ex del Milan. Contra Carvajal. Aguanta y entrega para Jonathan Viera. Este para Dani Castellano. Jonathan Viera cuando las palmas no lo ve claro. No tiene ningún problema en frenar la jugada. Y seguir tocando. Vigas. David Simón. Pocos equipos salvo. El Barcelona diría que son capaces de tener el balón en el Bernabéu tanto tiempo. Roque Mesa. Para Vicente Gómez. En la derecha David Simón. Este con Tana. Ahí la pedía Vicente Gómez. Probablemente la jugada pedía que Tana la hubiera dejado pasar. Sergio Ramos. Balón para Toni Kroos. Posesión para el Real Madrid. Entega Kroos para Marcelo. Aprieta las palmas. Marcelo tiene que regresar a la posición de Sergio Ramos. Nacho el que envía sobre Dani Carvajal. Movimiento de Gareth Bale. Demasiado largo el balón para Javi Varas. Que ya juega hacia Roque Mesa. Este para Vicente. Boateng. Vicente para Roque Mesa. Se marcha de Kovacic. Hay falta del Croata sobre Roque Mesa. Ya la juega Pigas. Jonathan Viera con Roque Mesa. Vaya dos que se han juntado. Que saben jugar a esto. David Simón. El control orientado se le va a escapar. Marcelo lo puede aprovechar el Madrid ahora. Isco para Cristiano. Va a la carrera al Real Madrid. Cristiano para Isco. Isco en el lateral del área. Al centro de Isco. Segundo palo buscando a Gareth Bale. Espeja Dani Castellano. Que por cierto creo que se ha hecho daño. Balón para el Real Madrid. No es Dani Castellano. Es Pedro Vigas. Tiene sangre. Tiene sangre en la nariz creo. Ahí está en el suelo el central de Las Palmas. Al que van a atender. En este preciso instante. Partido parado. 23 y medio aquí lo vamos a ver. Bueno, golpe con su compañero. Con Dani Castellano. Con el brazo de Dani. Bueno, como tú dices, ¿no? Ahora mismo la Unión Deportiva tiene mucha más posesión que el Real Madrid. Hablabas de un sesenta y tantos por ciento. Pero eso no se puede despistar, ¿no? Porque en cualquier momento que pierdes el balón, que hagas un mal control. El Real Madrid ahí es muy letal en esas acciones. Esta es la jugada, el primero, que es fuera de juego, como vemos en esta toma. La acción de Morata. Y luego hubo otra que quizá esa era la más ajustada, ¿no? A ver si más adelante vemos alguna toma un poquito más clara. Mientras, bueno, atendiendo a Pigas, el jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas. A ver si puede seguir, ¿eh? Porque de lo que se trata aquí es de ver si es un golpe simplemente o hay fractura del tabique. Ahí está el ki de la cuestión. La están atendiendo durante bastante tiempo. Bueno, señales de cierta preocupación en Quique Setién. Cuando aquí vemos, este es el gol. Bueno, la acción de Isco que parece prácticamente en línea, ¿no? Con Dani Castellano. Sí, ahí están los dos. Dani Castellano saliendo, Isco entrando. La verdad que la maniobra que hace Tan ante Sergio Ramos es extraordinaria. Con ese giro a Mago se quitó de en medio al central del Real Madrid, al capitán. Cosa que no es fácil. Bueno, el partido parado un par de minutos. Y ahí continúa en el suelo Vigas. Nuevamente vemos la acción, el golpe con el... Con la espalda, prácticamente. Es casi con el hombro ante Vigas. Y vamos a ver si puede continuar. No tiene buena pinta, ¿no? Está preparado Itami. Se va a producir el primer cambio en la Unión Deportiva Las Palmas. Lesión por golpe en la nariz. Lo vamos a dejar ahí, aunque me da que la cosa es un poco peor. Hasta que haya diagnóstico, pero se tiene que marchar Vigas del campo. Algunas jugadas del partido. Esta de... Taconazo de Boatén. Otro ahora de Mateo Kovacic. Bueno, detalles. De un partido que de momento está siendo estupendo, la verdad. En el Bernabéu. El público neutral seguro lo estará disfrutando muchísimo. Y bueno, los que sean del Real Madrid y de Las Palmas. Por una parte también, pero bueno, esa parte también de sufrimiento. Por lo que hace el otro equipo, por supuesto. El cambio. Itami. Itami por Vigas. Se incorpora ahora junto a Lemos. En el centro de la zaga de la Unión Deportiva Las Palmas. Entregará la pelota a Marcelo. Así se llevan al central de Las Palmas. Una pena. Una pena perder por este motivo a un futbolista. Pelota ya en juego. Cuatro minutos después. Entrega Nacho para Sergio Ramos. Marcelo. Movimiento de Álvaro Morata. Recibe Cristiano Ronaldo. Cristiano abierto en la banda. De momento poco del portugués en el día de hoy. Pero Cristiano lo que tiene es que las mete dentro. La mayoría de las veces. Que ese es el gran valor. Javi Barras jugando para David Simón. Este metiendo el balón para Boatén. El salto de Sergio Ramos. Carvajal le da de aquella manera. Pero la pelota llega a Nacho. Nacho sacándola para Dani Carvajal. En el lado derecho la pide Gareth Bale. Controla el galés. Bale se da la vuelta y ya va a buscar a Dani Castellano. Gareth Bale se marcha como quiere Dani Castellano. La velocidad de Gareth Bale. En el área la pone Cristiano. Tira afuera. Jugador de Gareth Bale. El árbitro da córner. Pero probablemente Gareth Bale está siendo, si no el mejor, de los mejores en estos 28 minutos del Madrid. Aquí tiene un poquito de suerte porque la verdad es que no se la espera en esa continuidad de la carrera. Pero otra vez Gareth Bale regateando, yéndose de su rival, poniendo el pase atrás y ahora no está acertado Cristiano. Córner desde la izquierda para el Real Madrid. Toni Kroos en el lanzamiento. Balón primer palo. Despeja Kevin Prince-Boatén. Esférico para el equipo de Zinedine Zidane. Ya saca Kroos. Marcelo. Balón para Toni Kroos. Viene el centro desde la izquierda. Dani Castellano no consigue despejar. La pelota le va a caer a Bale. El de Cardiff jugando para Mateo Kovacic. Por dentro conduciendo el croata. Kovacic para Sergio Ramos. Hoy ha dado descanso Zidane. Luka Modric está en el banquillo. Bale. Movimiento. Pero yo creo que estaba fuera de juego Cristiano. No está tan bien despejado Itami. Jonathan Viera para Gese. Buena pelota. Gese con Carvajal. Se marcha Gese. Cuidado. Atención al ataque de las palmas Gese. Gese ante Nacho. Gese la deja para Bote. Boatén va a tirar fuera. Vaya oportunidad. Que acaba de tener las palmas. Se echa las manos a la cabeza. Y no es para menos Boatén. Porque Gese había hecho una gran jugada. Y le había puesto en bandeja al 1-2. Sí. Él ha hecho muy bien Gese. Aguantando, aguantando. Arrastrando también la basculación de Sergio Ramos. Dejando a Kevin solo. Y como golpea fatal ese balón. Cuando se ha hecho daño a Keylor. Keylor, ¿no? Sí, sí. Bueno, partido accidentado de momento. Cojeando Keylor Navas. No sabemos qué puede haber ocurrido. Pero imagino que será el apoyo cuando ha tirado Gese. Ahí lo vemos. Seis tiros en las palmas. Cuatro del Real Madrid. Keylor saca ya hacia Sergio Ramos. Iniciando el juego el equipo madridista. Sergio Ramos amaga. Entrega para Marcelo. Este la mete para... Atencionisco que puede estar habilitado. No. Dice el asistente que no. Vaya riesgos que toma las palmas. Pero este es su juego. Como habrá quien piense que igual otros equipos toman más riesgos metiendo la defensa en el área. Cada uno tiene su manera de verlo. Pero yo creo que esta vez no era. Viendo el corte del césped me da la sensación de que no era fuera de juego de Isco. Tana. Entrega para Vicente Gómez. Buena pelota para Boatén. Este con Jonathan Viera. Otra vez con mucha gente en las palmas. Jonathan Viera para Gese. Se incorpora Dani Castellano. No se la traje. Se buena pelota. Dani Castellano. Dani Castellano. Saque de esquina para las palmas que está haciendo daño. Sí. No, no. Las palmas está jugando muy descarado. No. Hay pocos equipos que vengan a Bernabéu a jugar de esta manera. No solamente intentando tener posesión sino también siendo vertical y atacando la portería del Real Madrid. Tercer córner para las palmas. Lanzamiento que va a ejecutar Tana. Y es que aquí saben jugar todos. Tana tiene un talento enorme. Jonathan Viera, Boatén, Geseo. Ojo, balón. El remate. Salva Sergio Ramos. El remate de cabeza de Vicente. Lo ha salvado el de Camas y ahora viene la contra del Madrid. Cristiano la pone para Isco. Vamos a ver si puede controlar Isco. Maneja el malagueño ante Roque Mesa. Isco pelea con Roque. Se la lleva Isco. El malagueño línea de fondo. Isco sigue la conducción. Entrega para Kovacic. Este retrasa el balón para Nacho pero ya se ha replegado las palmas. Toni Kroos recibe Marcelo. Pelota para Bale. Ahora en la izquierda el centro de Gareth Bale. Tapo no. El equipo canario. Fíjense cómo es capaz de controlar el balón. Jonathan Viera. Corta Sergio Ramos. Marcelo. Gareth Bale. Bale en el perfil izquierdo. Todavía no ve el pase. Le da una salida a Marcelo. Entrega en corto para Kroos. También hay que pensar en el esfuerzo físico tremendo del partido del domingo que hizo el Real Madrid. Las palmas jugó el viernes. Jonathan Viera. Sale la contra. No está muy contento el público del Bernabéu hoy. Jonathan Viera. Y el que presiona ahí es Morata. Gesé cambia el juego para Tana. Controla Tana. Gana la frontal del área. Tana. Tana para Gesé. Gesé puede tirar. Tira. Pega la pelota en Nacho. Ahora es Toni Kroos. El que entrega para Álvaro Morata. Y bueno, dentro del buen tono que está teniendo las palmas. Yo creo que muy buena nota para Gesé Rodríguez. Sí, lo está haciendo bien, ¿no? Al final ha hecho ya varias jugadas. Ahora ese tiro iba muy bien. Lo que pasa es que se lo han tapado. Y está presente, ¿no? Está luchando, está defendiendo, está trabajando en la parcela defensiva. Y sobre todo que la sensación que cada vez que tiene el balón... Pasa algo. Pasa algo porque él encara. Es un jugador que tiene mucho descaro. Es un jugador que además te puede salir por un lado o por otro. Porque cualquiera de los dos lo hace muy bien. Y yo creo que además sus ganas hoy en el Bernabéu pues están haciendo que le estén saliendo. Cojo la pelota de Cristiano para Gareth Bale. Otra vez fuera de juego. Bueno, van a tener trabajo los asistentes en este partido. La pelota que mete Cristiano para Bale ahora acierta. El asistente porque había quedado en posición adelantada el galés. Y esta es la ocasión muy clara para Las Palmas. El remate solo de Vicente y despeja Sergio Ramos. Iba adentro, ¿eh? Estaba... Iba adentro ese balón. Que Sergio Ramos es el que tiene que... El que tiene que sacarla. Ahí se lamenta Quique Setién. Recuerden, Las Palmas... Aunque viéndole jugar parezca raro. Viene de cuatro derrotas seguidas. Casualmente desde que Gessé llegó al equipo no ha podido sumar una victoria al conjunto canario. Ramos. Recibe Marcelo. Se tira con todo Vicente. Se le va Marcelo. Marcelo, la primera del brasileño. La pone en segundo palo. Va a llegar la pelota en lateral contrario, que es Carvajal. Bonito duelo. Otra vez que se repite. Carvajal, Gessé. Isco. Ahora le abandona Gessé. Puede llegar Carvajal. Con el centro. Despeja Lemus. Y ese balón aéreo. Hay falta cometida por Morata sobre Javi Varas. Qué partido más intenso y más dinámico estamos viendo, ¿no? 35 minutos. Ocasiones por parte de los dos equipos. Goles. La verdad es que es un partido bonito para el espectador. Y un montón de detalles que deja el encuentro. Dani Castellano. Se va de cross. Controla Gessé. Este para Roque Mesa. Jonathan Viera. A Itami. Javi Varas. Real Madrid corriendo detrás del balón casi toda la primera parte. Ahora no llega Gessé, que cae al césped. Saque de banda para el equipo blanco. Ahí vemos en el palco de autoridades, viéndolo también con suma atención. Saca Carvajal. Balón para Cross. Ahí con alguna complicación tiene que golpear Ramos. Es poderoso Gareth Bale en los saltos. Cross. Buen toque de Mateo Cobasín para Sergio Ramos. Ahora sí movió bien de derecha a izquierda el Madrid. Recibe abierto Cristiano. Cristiano ante David Simón. El portugués. Ahora contra dos. Cristiano la pone. Pega David Simón. Nada. Atención a Jonathan Viera con campo. Jonathan Viera construye. Balón para Gessé. Le vuelve a entregar el balón Gessé. Esta vez prefiere esperar, pero la meta a la derecha para David Simón. En el área despeja Ramos. Estuvo atento Marcelo para cerrar. Como la baja Tana. Qué maravilla. Roque Mesa. Jonathan Viera. Roque Mesa. Balón para Tana. David Simón. Vicente Gómez. Lemos. A Itami Artiles. La mete para Jonathan Viera. Jonathan Viera que se permite el lujo de mientras conduce el balón. Ordenar. Sacar la batuta. Tana para David Simón. Nuevamente Tana. Ahora le leyó las intenciones Sergio Ramos. Pero es David Simón el que quiere avanzar. Pedían falta. Dice el árbitro que no sale la contra. Que es peligroso el Madrid. Kovacic hizo todo bien. Menos dará el balón. Recupera las palmas. Jonathan Viera. Balón para Tana. Jonathan Viera. David Simón. Jonathan Viera de nuevo. La pide en el lado contrario Gessé. Recibe Roque Mesa. Se va precisamente hacia la banda. Entrega para Gessé. Tiene la compañía de Dani Castellano. Pero prefiere apoyarse en Jonathan Viera. Que es el eje sobre el que se apoyan todos sus compañeros. Vicente Gómez. Vicente para Lemos. 37 minutos de la primera parte. Cristiano se desespera porque intenta robar y no lo consigue. Ahora Isco lo hizo y sí recibe la falta de Vicente. Lemos jugó con fuego, ¿no? Tardó un poquito más de la cuenta y casi llega Cristiano Ronaldo. Pero muy bien ahí la unión deportiva teniendo paciencia. Es cierto que no ha superado la línea defensiva del Real Madrid cuando logra replegar. Pero bueno, está teniendo el control y eso está propiciando que el Real Madrid tenga dificultades o no esté teniendo oportunidades de salir al contragolpe. Lota para Toni Kroos. Campo de las Palmas. Envía a la derecha para Dani Carvajal. Carvajal ante Gessé. Carvajal. Se marcha Dani Carvajal. La potencia de Carvajal. Centra. Varas. Llegó a tocar Dani Castellano. La verdad que Gessé le molesta lo justo para llegar forzado. Y después ya aparece Dani Castellano. Roque Mesa para Jonathan Viera. Control le viene por dentro. Entrega para Tana. El control de Tana. Cae ante el Sergio Ramos. Falta. Amagaba con sacar Jonathan Viera. De momento prefiere esperar. Bueno, en la mente de Sergio Ramos también tiene que estar después de lo que ha pasado con Tana. Si salir o no salir a esas recepciones de espaldas. Y eso es lo que ha conseguido Tana también. Generar la duda. Lemos. Qué buena pelota mete para Jonathan Viera. Atención. A las palmas. Cuatro para tres. Jonathan Viera. En la frontal tira Jonathan Viera. Yo creo que tenía una opción mejor a la derecha con Tana. Disparó muy desviado. Jonathan Viera. Pero genera superioridades en las palmas. Sí, ahí Tana había hecho un muy buen desmarque. Marcelo no había llegado a cerrar. Y bueno, el disparo al final no puedes decir que está mal porque estás en el albor de área. También es una buena opción. Pero sí que es cierto que Tana entraba solo por el lado derecho. Y ahora Álvaro Morata. No, no hay fuera de juego. Ojo a Javi Varas. Ahí hay balón. De banda para las palmas. Bueno, es que juega el filo las palmas. Juega el filo en todo momento. El portero también. Es normal que haya errores como el del día de la Real Sociedad. Aquí había fuera de juego. Sí, fuera de juego. Pero el asistente dejó seguir. Sin consecuencias, eso sí. Aunque se enfadaba la defensa de las palmas. Roque Mesa. Va a robar Mateo Kovacic. Entrega el croata para Sergio Ramos. Que está viviendo en tres cuartos de campo contrario muchos momentos del partido. Bale. Gareth Bale la pone. Balón para Sergio Ramos. El remate. Javi Varas. El remate de Sergio Ramos. La acción pues estaba anulada. Por fuera de juego. Que no era en absoluto ahora de Sergio Ramos. Pero muy claro además. Estaba Lemos por detrás. Un poquito más arriba. La zona central. Bueno, decíamos que está teniendo bastante trabajo el asistente. Y está combinando aciertos y errores. Roque Mesa para Aitami. Aitami Artiles. Buena pelota para Vicente Gómez. Llegamos al minuto 41 de la primera parte en el Estadio Santiago Bernabéu. Primero adelantó al Real Madridisco. Empató golazo de Tana. Que es precisamente el que tiene la pelota. Abre a la izquierda. No es un buen balón. Corta Carvajal. Parece que Keylor no tiene ningún problema después de aquellas molestias que le aparecieron después de una oportunidad del equipo canario. Inicia el juego Nacho. La meta tenía es para Morata. Buena dejada hacia Kovacic. Pero trabaja Boateng. Le pita falta Fernández Borbalán. Aplaudo el Bernabéu. Intenta también animar a su equipo en una primera parte que le está resultando complicada. Isco para Toni Kroos. Juega el alemán. Entrega para Isco. Toni Kroos. A la derecha. Donde está Carvajal. Cabecea la deja atrás para Nacho. Minuto 42. Kovacic. Kovacic la quería meter por dentro. Pero alguna vez ha conseguido romper el Real Madrid. Pero le está costando encontrar esos caminos. Toni Kroos. Este es un hombre que tiene que ser clave ahí en la construcción. Marcelo. La pone Marcelo. Buscando a Cristiano. Javi Varas atrapa. Saca ya el portero de las palmas. Entregando. Balón que tiene ya Roque Mesa. Que bien la mete para Jonathan Viera. Filtrando entre líneas. Esas avispas que tienen las palmas. Pequeñitos. Móviles. Con técnica individual. Jonathan Viera. Técnicamente hay pocos jugadores como él en la liga. Aitami a la derecha para David Simón. Este con Lemos. Hay momentos de desesperación en la presión del Real Madrid. Jugadores que ya desisten de correr. Roque Mesa. Aitami. Bueno. No le dio ahora un buen balón. Aitami que pedía que se la entregaran a Javi Varas. Saca a Gareth Bale. Balón para Dani Carvajal. Presiona a Gesé. Y no se entiende con Bale. Jonathan Viera para Gesé. De primeras Boatén. Ojo a Gesé que la pide el espacio. Ahí va Gesé a la carrera. Gesé ante Nacho. También está por ahí. A Carvajal. Gesé en la fruta. Gesé la mete. El balón peligroso. Pero está muy atento Sergio Ramos. Suele ser Gesé el que cambia del ritmo del ataque de las palmas. Que tiene, tiene, tiene el balón hasta que Gesé va y encara. Sí, pero aún así le está faltando encarar. Está llegando muy bien. Y luego está siendo compañero. Está utilizando el pase más que el uno contra uno. Y yo creo que tiene que combinar. Tiene que hacer el uno contra uno. Porque además sus compañeros. O sea, Nacho y Carvajal lo han tenido de compañero. Saben lo que es Gesé en el uno contra uno. Cuando hay una cartulina amarilla. Que ha indicado Fernández por Balán. Para, no sé si ha sido para Tana que aparece en esta imagen. Estaba David Simón. Era un dos contra uno. Enseguida confirmaremos esa cartulina amarilla. Que parece que sí, es para David Simón. Que era, yo creo que más había hecho la falta. Ojo que llega a su juego Carvajal. Carvajal solo la pone en segundo palo. Balón para Marcelo. Marcelo controla. Marcelo ante David Simón. Vamos a ver que inventa ahí el brasileño. Porque es capaz de inventar mucho. Marcelo sobre la línea de fondo. Centra Marcelo. Gareth Bale la busca. Despeja la defensa de las palmas. Pero insiste Morata. Morata en el lateral del área la pone buscando a Cristiano. Despeja Dani Castellano. Balón para Marcelo. Último minuto de la primera parte. Pero hay que añadir unos cuantos por la lesión de Pedro Vigas. David Simón recorta. La mete para Boateng. Que buena pelota. La deja Boateng para Vicente. Vicente con Tana. Tana para Vicente. La deja hacia Roque Mesa. Ojo a Jonathan Viera. Jonathan Viera va a la carga. Jonathan Viera abre a la izquierda. Corto el pase. Se la quita Carvajal. Combina con Bale. Tres minutos añade el árbitro. Cristiano Ronaldo. Pisa la pelota al portugués. Se envía para Dani Carvajal. Nuevamente Cristiano Ronaldo. Balón retrasado para Nacho. Gestos de Cristiano de cierto hastío. Kroos con el balón. Kroos para Mateo Kovacic. Se mueve Dani Carvajal. Recibe Gareth Bale por dentro. Se la quita Itami. Toca Roque Mesa para Vicente. Este para Gesé. El árbitro no indica nada en la acción entre Sergio Ramos y Gesé Rodríguez. Pelota a la derecha que recibe Cristiano Ronaldo. Cristiano amaga con poner el centro. Balón de Carvajal. Carvajal no se la devuelve. Sigue con la pelota Dani Carvajal. La vuelve a meter para Cristiano. Este con Dani Carvajal. El centro de Carvajal. Se la quería devolver a Cristiano. No le salió. Jonathan Viera para Vicente. Este con Boateng. Buena pelota. Boateng se gira. Atención porque no había zona de juego de Gesé. Se la podía haber metido. Roque Mesa. Balón para Gesé. Gesé a la carrera. Pero ahí lo tiene más complicado. Marcelo acaba cediendo para Keylor Navas. Era una buena oportunidad si lo hubiera aprovechado. Gesé estaba esperando el pase en la zona central, en el medio campo y no estaban fuera de juego. Isco. Isco la mete para Cristiano. No hay fuera de juego. Cristiano centra. Morata. No llega. No llega Álvaro Morata a rematar. Da córner el árbitro. En una acción que parecía perfecta para un futbolista como Morata. Ahí toca lo justo el defensor para que Morata no pueda llegar. Qué gran pase de Cristiano Ronaldo. Saque de esquina para el Real Madrid. Viene el córner. Despejaremos. Ahora Tana. Balón para Carvajal. Se han consumido ya dos minutos de los tres de prolongación. Carvajal la juega en corto para Kroos. Este a la derecha para Bale. Bale con Dani Castellano. Bale tira. Las manos de Javi Varas. Le adivinó el sitio. Y blocó con mucha seguridad al portero de las Palmas. Javi Varas quiere sacar en largo. Buscando a Boatén. Ventaja para Nacho. Llega Jonathan Viera. Qué listo. Dejando pasar el balón. Tana para Roque Mesa. Medio minuto y se habrá acabado la primera parte. Roque Mesa con Dani Castellano. Por dentro el lateral de las Palmas. Tana. Primer toque para Gesé. No se entienden. Juega Nacho. Entrega para Sergio Ramos. Última acción de la primera parte. Marcelo. Marcelo buscando a Cristiano. Que le indicaba el desmarque. Vaya a la hora de entrar. Y tira a Cristiano. Qué mal le pegó. Cristiano no le salió bien. Balón para Morata. Va a terminar el primer tiempo. Acaba la primera parte. Con ese remate errático de Cristiano Ronaldo. Termina una primera parte. Va a comenzar la segunda parte. Pelota para el Real Madrid. Juega ya Toni Kroos. No hay cambios. Ni en Real Madrid. Ni en la Unión Deportiva de las Palmas. Que hizo eso sí. Uno obligado en la primera parte por la lesión de Vigas. Para que entrara Aitami en el terreno de juego. Pelota para Sergio Ramos. Abriendo la izquierda para Marcelo. La presión de Tana. Se marcha Marcelo. Lo hace fenomenal. Y mete un buen balón para Morata. Pero está muy atento. Javi Varas. Entrega ya para Aitami. Este con Jonathan Viera. Entregando para Dani Castellano. Recibe el lateral de las Palmas. Entrega para Aitami. Jonathan Viera. La toca para Dani Castellano. Sale de atrás Carvajal. Que corta. Carvajal la meta. El afrontar para Morata. Ahí está el balón Morata. Puede buscar el tiro. Lo hace a las manos de Javi Varas. Seguro. De momento el portero de las Palmas. Y en esta primera presión. La verdad es que ha dado resultado por parte del Real Madrid. Presión muy intensa. Y parece que esto va a continuar. El Real Madrid aumentando un punto esa presión alta. El Real Madrid si roba y logra finalizar a portería. Puede meter el miedo en el cuerpo a la Unión Deportiva. Eso es cuestión de inercias. Si la Unión Deportiva sale de esa presión. Pues va a coger más confianza. Si el Real Madrid logra robar. Y logra hacer algunas jugadas peligrosas. Pues va a mermar un poco esa confianza. Y va a generar más dudas. Davísimo para Javi Varas. El pelotazo del guardameta de las Palmas. Cabecea Sergio Ramos. Va a la segunda jugada Dani Castellano. Muy largo ese toque. Que le permite robar a Mateo Kovacic. Entrega para Gareth Bale. Presiona Jonathan Viera. Ahí se la lleva el 21 de las Palmas. ¿Cómo juega el fútbol este chico? Bueno, bueno. Luego Gareth Bale. Gareth Bale. Yo creo que se equivoca. Y creo que tiene razón el árbitro sacándole. ¡Ojo! Roja. Atención. Cartulina roja para Gareth Bale. Cartulina roja para Gareth Bale. Bueno. Esto puede cambiar el partido. Desde luego Bale se equivoca. Soltando la pierna. Pero la sensación que tenía es que le había sacado amarilla. Y le iba a quedar ahí. Pero no. Después ha venido una roja. Se va a la calle Gareth Bale. En una acción en la que se ha frustrado el galés. Con un Jonathan Viera. Al que no le ha... Le ha sido incapaz. No le ha pegado una. Y la que desencadena todo es esta. Innecesaria. Sí, no. La primera está claro que es de tarjeta amarilla. Bueno, bueno, bueno. Es que luego... Yo jamás... Jamás he visto a Bale de esta manera. Esta falta ya es de tarjeta amarilla. Luego la otra es cierto que es... Este es el toquecito que hace que provoca... Que Jonathan se gire. Y le empuje. Lo que es raro es luego el empujón que Gareth Bale le mete. Nada más empezar el partido. Minuto uno. Aquí, ¿no? Delante del árbitro. No sé. Es una reacción que... Bueno, veremos si nos lo explica él después del partido. Porque no... Ha sido muy extraña. Sí. Yo creo, visto la repetición, que a lo mejor es amarilla Jonathan Viera, roja Gareth Bale. Por cómo... Quizá por ese empujón de Jonathan Viera. Por dónde mostraba la amarilla hacia un lado. No lo sé, ¿eh? Es hablar por hablar porque no es fácil saberlo, pero podría ser una explicación a esas dos cartulinas. Pero ojo, el Real Madrid en un momento muy delicado del partido y en un partido en sí muy delicado que tenía, se le pone más delicado todavía con la expulsión de Gareth Bale. Al que nunca recordamos haberle visto perder los papeles de esta manera. Pelota para Kovacic. Balón para Tana. Tana con la pelota. Tana la tiene. Mete el pie Sergio Ramos. Recupera el Real Madrid. Y esto que en principio debe ser muy favorable a las palmas, también provoca otra cosa. Y es que el público se ha metido de lleno en el partido. No, no, ya. Y ahora los jugadores del Madrid saben que tienen que aumentar el nivel, ¿no? Tanto físico como mental para sacar el partido adelante. Falta de Vicente Gómez sobre Toni Kroos. Vamos a ver qué hace Zidane. Ahí está ahora mismo pensando, dialogando sobre qué puede hacer ahí con Betón y si mantener el equipo que tiene, que realmente está estructurado de manera tácticamente correcta, no necesita alterar nada o bien lo quiere hacer de otra manera. Ojo, a ese balón parado fuera de juego. Sacó las palmas toda la defensa. Protesta Álvaro Morata. Veremos en la repetición si tiene razón el delantero del Real Madrid. El que recibe es Morata, que está ligeramente adelantado, parece. Ahora, qué difícil trabajo hoy para los asistentes. Sí, Nori. Y qué jugada más arriesgada, ¿no? Ahí si hay algún jugador que no está totalmente concentrado puede permitir y se quedan totalmente solos, ¿no? Roque Mesa, entrega para Dani Castellano. El lateral izquierdo de las palmas. La juegan corto para Roque Mesa. Este para Lemos. Lemos por dentro. Kevin Prisboaten no consigue recibir la pelota. Se marcha. Saque de banda para el Real Madrid. La pondrá Marcelo. Entregando para Mateo Kovacic. Este hacia Nacho. Envía para Dani Carvajal. Presiona Gessé. Dani Carvajal con la pelota. Carvajal aguanta y retrasa hacia Keylor Navas. El costarricense tiene la pelota. El Real Madrid de nuevo poniendo su liderato en juego. Ya sufrió mucho para mantenerlo en Villarreal. Bueno, ahora Marcelo. Pelota para Isco. Marcelo soltando también el pie. La sensación de... No sé. De cierta tensión ante... Bueno, ahora Kike Setién que mete la pelota en el campo. Pide disculpas. Pero vamos a ver la repetición. Fíjense en Marcelo. Ahí. Es muy parecido a lo que hace Bale. Sergio Ramos falta ahora de Boaté en el partido que se está enfangando. Y esto es lo que hace Kike Setién metiendo el balón en el campo. Balón de Isco a la derecha para Carvajal. Gran control de Dani Carvajal. Ataca Real Madrid. Cristiano en la frontal. Cristiano para Carvajal. Cortó la defensa de las palmas. Sale jugando Gessé. Entrega para Jona también. Y era nuevamente Gessé a la carrera con Carvajal. Carvajal que está tremendo. Potencia enorme de Dani Carvajal para llevarse la pelota. Mateo Kovacic. A la izquierda para Marcelo. El Real Madrid en modo excitación. En modo visceral. Que a veces incluso es más peligroso que de la otra manera. Dani Castellano cabecea. Entrega para Jona también. Ahí se gira. Un auténtico virtuoso del balón. La mete para Boatén. Boatén controla ante Marcelo. Boatén se la lleva. Presiona Kroos. Le hace falta Boatén. Que ve la cartulina amarilla. Indicación de Fernández Bolbalán. No va a tener un partido fácil el árbitro a partir de ahora. Lo hace mal que Boatén. Al final Tana le ha hecho un buen desmarque. Él cuando recibe y controla solamente está pendiente del jugador que tiene por detrás. Y hace al final que se le vaya el balón. Y el que viene por delante que es Toni Kroos le robe el balón. Va a sacar Sergio Ramos. Siete minutos. Segunda parte. Está ya Santiago Bernabéu. La carrera. Cristiano López fuera de juego. Cristiano López en fondo. La deja para Morata. Peligro. Álvaro Morata. La tira mal. Álvaro Morata. El tiro directamente fuera. Quiso coger una rosca que no le salió. Ya juega Las Palmas. Roque Mesa. La mete para Jonathan Viera. Este. Entrega para Dani Castellano. De nuevo Jonathan Viera. Roque Mesa. Vicente Gómez. Ahí vemos. Tres tiros a puerta del Real Madrid. Uno de Las Palmas. Que es verdad que no convierte ese dominio, posesión. En claras ocasiones de gol. Aunque sí que en la primera parte ha dado sensación de estar muy cerca en algunos momentos. Tana recibe entre líneas. Tana a la derecha para David Simón. Lateral de Las Palmas. Hacia Tana. Algo que hace mucho Las Palmas. Llega ahí a tres cuartos y vuelve hacia atrás. Es como defenderse con la pelota. Gesé. Gesé para Jonathan Viera. Este hacia Itami. Lemos. Replegado el Real Madrid. Lemos para Tana. Nuevamente Lemos. Cambia el juego a la izquierda. La posición de Dani Castellano. La baja y entrega para Itami. Este. Entre líneas para Roque Mesa. El control. Ojo a Gesé. Gesé entre líneas. Está la frontal. Gesé para Boateng. Boateng puede tirar. Ramos corta. Llega David Simón. Tira. Ramos. Puede ser mano. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No es penalti. Penalti claro. Penalti claro. Sergio Ramos. Bueno. Me ha aventurado decirlo por la reacción de Ramos. Hay que verlo. Pero es por la sensación que me ha dado Ramos. Que ve la amarilla. Pero daba la sensación de que era con la mano. Aquí lo veremos ahora. Primero va bien al suelo Sergio Ramos. Y... Mano clara. Sí. Le dan la mano. Penalti a favor de Las Palmas. Bueno, yo creo que esto no admite dudas. Porque es una estirada de Sergio Ramos. Y Keylor que quiere poner nervioso a Jonathan Viera. Este duelo también es precioso. Keylor. Gran para penaltis. Contra un jugador que tiene la sangre de horchata como es Viera. Diez de la segunda parte. Como aprieta el Bernabéu. Momento clave de la jornada. Y puede que de la liga. Va a tirar Jonathan Viera. Jonathan Viera tira. ¡Gol! De milagro no lo paga Keylor. Pero marca Jonathan Viera. Lo celebran los Canarios. Piando las palmas en el Bernabéu. Real Madrid 1. Las Palmas 2. Sí. Además habíamos visto gráfico. Donde los tres penaltis que había tirado anteriormente. Lo había tirado Jonathan Viera. Y al final ha repetido la misma zona. Keylor Navas sabía perfectamente donde los había tirado. Y la verdad es que casi lo para. Vemos como va centrado con el pie. Al final es un penalti en riesgado. Porque ahí vemos como la tira al medio prácticamente. Y Keylor Navas la podía haber sacado perfectamente. Perfectamente. Bueno es que si te digo la verdad. Me estaba imaginando un panenca de Jonathan Viera. Por el tipo de jugador que es. Pues ha jugado penalti. Que ha entrado. Está claro que todos los penaltis que entran. Están bien tirados. Pero. Se la ha jugado mucho. Sin duda. Bueno. El Real Madrid activa modo remontada. Otra vez. Piloto automático. Cuántas veces hemos visto las remontadas del Madrid. Y hoy. La tiene que conseguir con el más difícil todavía. Que es con uno menos en el campo. Busca Sergio Ramos a Marcelo. Vamos a ver si llega a línea de fondo. Marcelo lo va a hacer. Se marcha Marcelo. Marcelo trae el área peligro. Marcelo la pone. Corner para el Real Madrid. Y Marcelo por si hacía falta. Que la gente se metiera más en el partido. En el partido pone más. También de su parte. Sí, no. Ahí ha sido una jugada muy buena. Llega muy forzado. Da un toque muy bueno. En el que no sale el balón. Incluso pisa la colchoneta. Donde está el cámara. Ojo, Kroos. Balón cerrado. Despeja Mauricio Lemus. Kovacic. Kovacic no controla bien. Pelea con Gese. Kovacic coge la contra. Atención a Jonathan Viera. Se marcha Jonathan Viera. Se frena Jonathan Viera. Cae ante Isco. Falta. Falta de Isco. Mateo Kovacic. Las protestas tremendas del croata. Hay mucha tensión. Ahora mismo en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta es la acción donde parece que se le va un poco el balón ahí a Jonathan Viera. Sí, se le va un poco. Pero ahí Isco le pisa en él. Sí. Le da con la pierna izquierda. En la pierna izquierda de Jonathan Viera. Bueno, al final, como está el partido, yo creo que Lucas Vázquez puede ser una buena opción. Y luego seguramente que Madrid también no tardará en entrar. Probablemente incluso cerrar con tres, ¿no? A lo mejor no le queda más remedio al Real Madrid. Roque Mesa para Jonathan Viera. Entre líneas el Canario envía para Gessé. Gessé controla tiene a Dani Castellano apoyándole. Gessé puede buscar el tiro. Gessé va a tirar Gessé. Gessé para Keylor. Para Keylor. Navas subo a Gessé. Gessé robando la Carvajal. Cae Gessé. Dani Castellano. Despeja Nacho. Vaya partidito que estamos viendo en el Bernabéu. Toca Roque Mesa contra las cuerdas. El líder contra las cuerdas, el campeón de Europa. Sí, ahora a Nacho muy bien Gessé. Esa jugada le gusta mucho meterse hacia adentro. Y a Keylor Navas la ha parado bien. Y ahora en el otro lado, Álvaro Morata. No hay tregua. Morata en el área. Morata, gravísimo. La pone Morata, Javi Varas. Saca ya el portero de las palmas. Partidazo el que estamos viendo en el Estadio Santiago Bernabéu. Atención a Boateng que no hay fuera de juego. Boateng solo. Boateng ante Keylor. Boateng se va. Boateng va a marcar. Boateng. Gol. Gol. Marca Kevin Priest. Boateng. El tercero en el Santiago Bernabéu. Balón largo. Yo creo que sale de su campo Boateng. Ahora lo veremos. Llega antes que Keylor que se la jugó y le salió mal. Llega el tercero de las palmas. Tremendo golpe en la mesa del equipo canario en el Bernabéu. Real Madrid 1. Las palmas 3. No, ya ha estado inteligentísimo el equipo canario, ¿no? Al final un pase desde atrás. Partiendo, gana la espalda Marcelo. Ahí Marcelo no está pendiente de Boateng. Y como en el último instante toca un poquito y eso hace que no llegue Keylor Navas, ¿no? Creo que es más mérito de Boateng que error de Keylor Navas. Se escuchan gritos de pío pío en el estadio Santiago Bernabéu. Hay que poner en contexto lo que está haciendo Las Palmas. No ha ganado nunca en su historia en el estadio Santiago Bernabéu. De momento, pero queda mucho. Noche grande canaria en el Bernabéu. Ahí está Boateng con el público de Las Palmas. 1-3 con 10 hombres el Real Madrid. Y fíjate que la lógica diría que la Unión Deportiva con superioridad numérica y por delante en el marcador lo suyo sería con el dominio que tiene de posición de balón intentar generar las jugadas bajando el ritmo, ¿no? Porque en ese ritmo de ida y vuelta el Real Madrid sí que te puede golpear. Pues mira, ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido él el que ha golpeado primero. Falta de David Simón sobre Isco, indica el árbitro. Doble tirabuzón con salto mortal. Es lo que tiene que hacer el Madrid. 1-3. No es la primera vez que le vemos remontar con algún jugador menos. No recuerdo un partido, incluso con 9, me parece, en una Supercopa frente al Valencia. Ahí estabas tú jugando, ¿no? Sí, metí yo el tercer gol. Se pone Toni Kroos. ¡Al larguero! ¡El remate puede llegar Cristiano Lemus! ¡La ha tenido el Madrid! ¡La ha tenido el Madrid a lavar las palmas a la contra! ¡Esto es una locura de partido! Roque Mesa con la pelota. Roque tira a la derecha a Gesé. Roque encarando a Carvajal. Roque para Gesé. Gesé va a tirar. Gesé recorta. Gesé, Gesé, Gesé. ¡Detiene Keylor Navas! ¡Pero qué está pasando hoy en el Bernabéu! ¡Qué partido! Venimos de un larguero para el Madrid. Ahora lo ha tenido Gesé. Fútbol en estado puro. ¡Maravilla de partido! Bueno, lo ha hecho muy bien. Y vaya paradón de Keylor Navas, ¿eh? Que todavía sigue manteniendo vivo al Real Madrid. En esta jugada, si Gesé marca el cuarto, ves ese un golpe muy duro, ¿no? Y aún así, el portero, después de hace apenas dos minutos haber encajado el tercer gol, acaba de sacar una tremenda mano para evitar el cuarto. Probablemente, creo que al Real Madrid le toca el peor equipo posible para una remontada. Porque Las Palmas está tan cómodo con el balón, no es tan fácil robarle la pelota como puede ser a otros equipos, que es un equipo capaz de defenderse muy bien con pelota y de desesperarte en la carrera. Igual es una explicación de lo que ha pasado con Bale, del gesto anterior de Marcelo. Partidos que cuando corres mucho tiempo detrás del balón y no consigues nada, vas acumulando frustración. Vio Sergio Ramos, saque de banda para Las Palmas. Aquí vemos la ocasión remate al larguero de Sergio Ramos. Al final esto son aprovechar la jugada, ¿no? Si Sergio Ramos aquí marca, mete otra vez el 3-2 en el marcador, falta de un gol y, bueno, el Real Madrid sigue creciendo. No quedan muchos minutos. Esto yo creo que como se está dando el partido ahora mismo, si el Real Madrid logra en una de estas jugadas hacer gol, todavía está muy vivo. Cristiano pelea ahí en la frontal del área con Dani Castellano, dice el árbitro que no hay nada. Y el balón se acaba marchando. La sonrisa de Cristiano, las protestas de Nacho. También hay que recordar que, por ejemplo, el Sporting de Lisboa en Champions marcó dos goles en tres minutos. Sí, sí, bueno, yo creo que... Va perdiendo en el 89 y en el 93 ganó el partido. No le cabe duda a nadie que capaz el Real Madrid es de remontar cualquier resultado adverso. Es el mejor del mundo en eso. Atención a David Simón, atrapa Keylor. Bien es cierto que hoy es más difícil que nunca, porque está con 10 y por el rival, por el rival que tiene. Nacho entrega para Mateo Cova, así que está preparado ese cambio del que hablabas antes, Rubén. Lucas Vázquez y veremos si el Madrid cierra con tres atrás. Isco. Isco para Marcelo. Marcelo con la pelota, entrega para Álvaro Morata. Ojo a Marcelo que llega desde atrás, Marcelo. Marcelo con Vicente, Marcelo frontal del área, roba Lemos. Sale desde atrás a Itami. A Itami entregando para Gesé. Gesé con Nacho. Gesé se le marcha como quiere. Atención a Gesé, la mete, vaya balón para Tana. Tana quería buscar a Boateng. Qué intención tenía ese pase de Tana. Ahora ya hay muchas acciones en las que es límite para el Real Madrid. Ojo a Cristiano, ojo a Cristiano a la carrera. Cristiano con Dani Castellano, Cristiano, Cristiano, Cristiano. Cristiano Ronaldo, Cristiano se va solo del campo. No es el día de Cristiano Ronaldo. Se le ven los gestos. Y yo creo que él mismo sabe que hoy no le sale nada. No, no, no. Él intentó amagar para ver si Castellanos iba al suelo. Al no ir al suelo le mantuvo y luego al pisarla no la llegó a pisar. Bueno, se va Isco. Cambio en el Real Madrid. No pensaba que iba a quitar a un hombre de atrás, pero no es fácil ahora manejar la situación. Qué decisión tomas con uno menos en el campo, con un equipo que tiene el balón y te llega también. Pues eso es lo que ha decidido Zinedine Zidane. Tana abierto sobre la derecha. La mete por dentro para Boateng. Corta Nacho. Balón de Toni Kroos para Morata. Morata con el pecho. Morata cae. Falta de David Simón sobre Álvaro Morata. Probablemente yo creo que ahora el Real Madrid en lo que es más peligroso es en el balón parado. Un equipo ya de por sí muy potente en ese tipo de jugadas. Contra otro equipo, Las Palmas, que no es el que mejor defiende este tipo de acciones. Y donde se iguala todo. Donde aquí ya no hay superioridad numérica. Y además, para ajustarlo todo, un gran lanzador como Toni Kroos. La va a poner el alemana y la pone Toni Kroos. Balón pasado, segundo palo, despeja Itami Korner. No, da puerta. Da puerta el árbitro. Y saca ya rápido Las Palmas, que quiere sorprender. Ojo a Jonathan Viera. Jonathan Viera para Gesé a la carrera. Gesé. Gesé se marcha con potencia. Gesé en el área. Ha llegado muy bien Mateo Covasi. Gesé la deja para Jonathan Viera. Jonathan Viera manejando en la frontal ante Lucas Vázquez. El balón es de Vicente. Vicente se lo comen. Balón para Lucas Vázquez. Muy largo ese toque. Despeja Itami. Bueno. El control de Tana que casi consigue quedarse con el balón. Está muy vivo el partido. Estamos viendo ocasiones prácticamente en 30 segundos y un minuto. En una portería y en otra. Al final esto es un combate en la resistencia. Ya lo hemos dicho antes. Y ahora habrá que ver el equipo que esté más acertado. Pues si Las Palmas mete gol, pues amplía mucho más la renta. Que puede ser quizá una renta ya importante. Y el Real Madrid se acercaría si marca el segundo. Y metería más el miedo en el cuerpo a una reunión deportiva. Que con uno más, el Real Madrid le faltaría muy poquito para sacar algún punto de este partido. Dani Castellano la saca jugada, pero la acaba perdiendo. Balón para Cristiano Ronaldo. Cristiano abriendo hacia Marcelo. El control del brasileño que va a ponerle en centro. Tapona la defensa y atrapa Javi Varas. 22 minutos. Está cerca y está lejos a la vez de hacer historia Las Palmas. Recuerden, nunca ganó en el estadio Santiago Bernabéu. Golpea Javi Varas. Cabecea. Y cae al campo. Ha sido Carvajal, yo creo. Balón de Boatén para Gese. Está en el suelo Dani Carvajal. La echa afuera Boatén. Ante el golpe que ha recibido Dani Carvajal. Los goles de Las Palmas están a Jonathan Viera, Kevin Prince, Boatén. Salvo Gese, todos los de arriba han marcado. Cuando llega un nuevo cambio en Las Palmas. Va a entrar Mateo, el argentino. Un jugador muy rápido. Y se marcha. A lo mejor tiene que ver el hecho de que tenga una amarilla. Aquí que se tiene, se marcha. Kevin Prince, Boatén. Sí, Mateo que está entrando en los últimos partidos, ¿no? El día de... Aquí vemos cómo... Aquí en esta imagen se ve cómo toca ligeramente y le pasa entre las piernas a Keylor Navas, ¿no? Sí que salió bien, pero llegó antes el delantero de la Unión Deportiva. Y vamos, Mateo, un jugador que está saliendo. Está jugando. Juega contra el Málaga. Juega contra la Resorciedad. Está saliendo en las segundas partes. Poquito a poco está entrando. Y bueno, veremos a ver qué puede ofrecer también, ¿no? Lo mismo el debutar también en el Bernabéu. Es importante, ¿no? O sea, jugadores que no han jugado. Este estadio al final es impresionante. Y hay muchos jugadores que la primera vez que vienen se sorprenden tanto que les cuesta dar el 100%. Es un jugador muy interesante. El ex de Instituto de Córdoba. Ya tiene movimiento el... Las Palmas, pero ha robado el Real Madrid. Llega Toni Kroos. Kroos la metía para Cristiano. Corta Vicente. Javi Varas. Ahora no se quiere complicar. Corta Carvajal. Balón de Jonathan Viera. Precisamente para Mateo. Entrega este a Gesé que se ha quedado arriba como delantero. Kovacic. Kovacic abriendo a la izquierda para Marcelo. Marcelo. Toni Kroos. Marcelo. Marcelo con la pelota. Marcelo hacia el propio Toni Kroos. Mateo Kovacic. Qué bueno el giro. Kovacic la quiere meter para Cristiano. Buena pelota. Atención a Morata. Fuera de juego. Fuera de juego de Cristiano. No vale nada Morata que no se ha enterado. Fuera de juego de Cristiano Ronaldo. Pero qué buen movimiento de Mateo Kovac. Y no cómo se va de ropa. Esa no es. Yo creo que rompe Dani Castellano. No parece que sean fuera de juego. Y si lo es es muy justo. Pero es cierto que Cristiano Ronaldo hace el movimiento curva hacia atrás. Para luego ir a ganar el espacio. Y habrá que verlo. Amarilla Morata. Amarilla Morata. Doble cambio en el Real Madrid. Van a entrar James y Karim Benzema. Ya se la va a jugar lo que le queda. Zinedine Zidane. Ante una situación crítica. De perder. Hoy. Cedería el liderato del Real Madrid al FC Barcelona. Bien es verdad. Con un partido menos. El que tiene que jugar el Real Madrid. En balaídos frente al Celta. Se va Mateo Kovac. Así que este es el primero. Y el otro es. Que además después de haber visto la amarilla. Álvaro Morata. Renueva casi en exclusiva el ataque. Menos Cristiano. Tiene dos hombres importantes. Como James y Benzema. Que te pueden dar también ese nivel que tú estás buscando en estos 20 minutos. Roquemesa. Entrega. Para Itami. Sacando orgullo el Real Madrid con uno menos. Corriendo por todo el campo. Dani Castellano. Para Jonathan Viera. Este entrega. Hacia Itami. Cede para Javi Varas. Le va a presionar Benzema. Javi Varas para Lemus. Os insisto. Las Palmas esto lo hace muy bien. Balón para Tana entre líneas. Ahora ventaja ya para Las Palmas. Gesé recibe. Gesé ante Sergio Ramos. Gesé la mete para David Simón. Peligro. David Simón centra. Segundo a palo. No puede llegar Mateo García. Otra oportunidad para Las Palmas. Y ahora Lucas Vázquez metiendo el pie. Pegañona también a banda para el Real Madrid. Buena jugada de Las Palmas. Que ha salido muy bien de la presión. Ahí vemos como Marcelo no continúa la marca de Simón. Y sale muy bien que los Navas tapándole el espacio. Porque al final obliga a tomar una decisión rápida a Simón. Que comete ese pase interior que no llega Mateo al remate. A Gesé le falta el gol. Pero está jugando un muy buen partido. Gesé Rodríguez en su regreso al Bernabéu. James con Sergio Ramos. Entrega hacia Toni Kroos. 27 minutos de la segunda parte. Las Palmas ganando 1-3. Pero al Real Madrid es muy difícil verlo derrotado. Hasta el final siempre va. Ahora no llega Cristiano. Al que el público le aplaude. En uno de los partidos probablemente más erráticos que se le recuerden al portugués. Cuando va a entrar Alen Jalilovic. Un ex del Barça. Lo prepara ya Quique Setién. Entrega Javi Varas. Otra vez dentro del área. El balón no salió. Aquí vuelvo otra vez a lo que hablamos de la primera parte. Lo protesta el Real Madrid. Claro, el reglamento está así. Si no sale del área hay que volver a sacar. Pero claro, esto podría continuar constantemente. Aitami. La mete para Roque Mesa. Roque Mesa con la pelota. Roque Mesa para Gesé. Corta Toni Kroos. Atención a Karim Benzema. Benzema a la derecha. Tiene ahora superioridad por ese lado el Madrid. James para Lucas Vázquez. Lucas Vázquez pone centro atrás. Benzema. La echa fuera. La echa fuera Karim Benzema. Clarísima ocasión para el Madrid. La dejó perfecto Lucas Vázquez. Qué gran balón pone atrás para Karim Benzema. Que con todo a favor la tira por encima del travesaño. Sí, una buena jugada. Ahora Lucas Vázquez qué bien elige el último pase. Porque Cristiano entraba a línea de fondo para ese pase paralelo. Pero decidió meter el pase atrás. Donde parecía que había mucho jugador canario. Pero llegaba Benzema solo. Esas son jugadas en las que no puedes perdonar. Sobre todo la circunstancia en la que está el partido. Cuando se va a producir el cambio en las palmas. No es Gesé. Pese a que se había mostrado en el cartel ese número. Es Jonathan Viera. Bueno, no sé qué está ocurriendo ahí. En principio se supone que es Jonathan Viera. Sí, es Jonathan Viera. Hay que ponerse de pie. Jugadorazo enorme. Gran partido el suyo. En la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, sí, sí. Ha manejado esa zona en la media punta. Recibiendo también mucho balón por detrás de los centrocampistas del Real Madrid. Haciendo mucho daño, mucho daño en el juego entre líneas. Llegando, regateando, dominando. Y ahí el jugador canario ha hecho un grandísimo partido. Saque de banda a favor de la Unión Deportiva Las Palmas. 29 minutos, segunda parte. Real Madrid ha hecho ya los tres cambios. La Unión Deportiva Las Palmas ha hecho dos. Con Mateo García y con Jalilovich. Toni Kroos. Kroos le aprieta a Mateo García. Toni Kroos envía para Dani Carvajal. Este la filtra para James. Lucas Vázquez. Y el aplodo hacia James. Dani Carvajal roba Las Palmas pero en falta. Plancha de Vicente Gómez. Falta a favor del Real Madrid. Con media hora de la segunda parte. Ahí lo vemos. Tampoco enseña demasiado la plancha a Vicente. Eso es lo que ha indicado, en todo caso, Fernández Borbalán. Viene la falta. Balón, segundo palo. Dani Castellano toca de cabeza. Balón de banda para el Real Madrid. Entrega Nacho hacia Marcelo. Marcelo cógese. Marcelo se marcha. Atención a Marcelo. La mete para Lucas Vázquez. Otra vez peligro. Lucas Vázquez tira. Javi Varas. Vamos a ver ese balón alto. Vicente despeja. Balón para Toni Kroos. Este con James. Qué largos se hacen los partidos en el Bernabéu. Con uno menos. Pero el Madrid ha generado dos clarísimas en los últimos minutos. James entrega para Nacho. Nacho con la pelota. La pide Sergio Ramos. Se la entrega ya al de Camas. Ramos para Lucas Vázquez. Quiere marcharse. No puede ahora con Mateo. Mateo. Ven hacia atrás Mateo. A ver cómo sale de ahí. Lucas Vázquez. Banda para las palmas. Intenta arañar todo el tiempo que puede el equipo canario. Buena oportunidad ahora la de Lucas Vázquez. Aquí la tira muy centrada. Casemiro que se desespera hoy. Le dio descanso. Zinedine Zidane. Otra vez la presión del Real Madrid. Toni Kroos. Kroos abandona la marca Mateo. La pone Toni Kroos buscando a Cristiano. Cristiano con Dani Castellano. Corner. Saque de esquina para el Real Madrid como meta el segundo. Y está cerca. Va a sufrir y mucho las palmas. La va a poner James. Lanzamiento de James. Primer palo. Despeja Vicente Gómez. Saque de banda para el Real Madrid. Jugando en el alambre. Jugando con todo el riesgo del mundo. También exponiéndose a una contra. Pero no le queda otra. Lucas Vázquez buscando a Marcelo. Corta de cabeza a David Simón. Se la va a llevar el lateral canario. Entrega para Allen Halilovich. Halilovich. Se la lleva Halilovich. Atención a la contra. Halilovich con la pelota. Halilovich conduce. Halilovich en la frontal. Tiro. Fuera Allen Halilovich. Que no vio el pase claro en ningún momento. Y se le acaba jugando. Otro error ahora en la salida del Madrid. Roque Mesa para Tana. Halilovich. Dani Castellano. Roque Mesa. Otro. Bueno, es que podríamos hablar bien de casi todos los jugadores de las palmas. De su técnica individual. Estamos viendo que el Madrid está teniendo ocasiones. Está llegando. Pero es que la Unión Deportiva también está teniendo la oportunidad de poder aumentar su renta. Estamos viendo cómo no están eligiendo bien el remate final. Una vez el Keylor Navas ha sido el jugador que ha detenido ese balón. Y otra vez estamos viendo cómo ese tiro, por ejemplo, de Halilovich va demasiado alto. Posesión de balón ahora larga que necesitaba las palmas. Dani Castellano para Tana. Este con Roque Mesa. Roque Mesa a la izquierda para Mateo García. Las palmas yo creo que ha entendido el momento del partido. Que lo que le hace falta es tener balón y no intentar generar ocasiones. Tana la mete para Dani Castellano. Mateo no salió la pelota. Ahora sí saque de banda para las palmas. Lo que no se le puede negar al Real Madrid es el orgullo que tiene. Cómo van a la presión. No, no, no. El Madrid nunca se rinde. Y eso lo ha demostrado siempre en toda su historia. Y al final, siempre que queden minutos, se va a pelear para intentar remontar. Falta ahora de Lucas Vázquez sobre Dani Castellano. Se vuelven a escuchar los gritos de Pío Pío en el Bernabéu. Para la Unión Deportiva Las Palmas. Juega Alen Halilovic. Entrega para Vicente Gómez. Mauricio Lemos. Este para Aitami. Con Dani Castellano. Nuevamente Aitami. Toca para Tana. Roque Mesa. La entrada sobre Tana. Es de Nacho. Falta a favor de Las Palmas. Nacho que le dice de todo a Tana. Saca ya Tana. Entrega para Aitami. Bala un filtrado para Vicente Gómez. Siguen corriendo los jugadores del Madrid de lado a lado. Pero lleva dos minutos con la pelota a Las Palmas. David Simón. Rompe Gesé. No hay fuera de juego. Atención a Gesé que puede matar. Gesé. Keylor detiene. Y ahora Nacho la pone para Lucas Vázquez. Otra ocasión muy clara para un Gesé al que se le niega el gol. Bueno, dos veces que Keylor Navas se las ha parado, ¿no? Al final la ha hecho muy bien Gesé, pero Keylor ha estado muy acertado en esas acciones. Falta sobre Lucas Vázquez. Lo vamos a ver de nuevo. Ahí como Ramos habilita a Gesé. Y el tiro de Gesé lo detiene Keylor. Cristiano con David Simón. Cristiano falta de David Simón sobre Cristiano Ronaldo. Estamos en el 35 de la segunda parte. Muy atentos viendo el partido seguro. Barça y Sevilla que van a la caza del Real Madrid. Toni Kroos en lanzamiento. Vamos a ver en este tipo de acciones. Siempre muy peligroso el Madrid. La pone James. Segundo palo. Falta en ataque. Falta en ataque. Eso indica Fernández Borbalán. Y cartulina para Cristiano Ronaldo. Bueno, pues habrá que ver la jugada. Pero Fernández Borbalán ha ido. Raudo. La acción con Lemus. Hombre, lo que... No sé. Falta en ataque no parece por lo menos. No, no, no. Para nada. Es raro, ¿no? Que se pite falta en ataque en esa jugada. Porque no se ve que Cristiano Ronaldo haya hecho nada. Probablemente lo mejor era no pitar nada. Balón para Gesé. Gesé, David Simón. El balón le queda atrás. Se la lleva Marcelo. Marcelo para James Rodríguez. James se va para adentro. James se marcha bien. Lo hace con calidad. Entrega para Dani Carvajal. Ha abierto Lucas Vázquez. Dani Carvajal para el gallego. Lucas Vázquez. Ahí está el peligro del Madrid. Lucas Vázquez con Dani Castellano. Va por el línea de fondo. Por el centro. Pega en Castellano. Luego Lucas Vázquez la pone. El balón lo despeja. Salimos frontal para James. James tira afuera. Se le va acabando la munición al Real Madrid. Llegando al 37. Llegando al 37 de la segunda parte. Muy pocos equipos. Lo decía en el descanso vía Twitter. Muy pocos equipos con 1-1. Pueden jugar en Europa como lo ha hecho Las Palmas en el Bernabéu. Y no ahora que gana 1-3. Ya en la primera parte. Con ese atrevimiento. Con ese descaro. Con ese salir a mandar. Sin importarte quién está enfrente. Pase lo que pase. Incluso aunque acabara ganando el Real Madrid. Cuidado esta de Benzema. 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 Cristiano. No hay manera. No hay manera. Más clara imposible. Primero Karim Benzema. Después Cristiano Ronaldo. Acaban estrellándose Naitami. Doble ocasión increíble para el Real Madrid. La más clara es la de Karim Benzema. Atención al correr. Fuera el remate de Cristiano Ronaldo. Hay días que es mejor no levantarte de la cama. La jugada anterior es muy clara. La dejada de James es muy buena. Y Benzema se queda solo. Es más cerca que un penalti. Luego es cierto que le va el balón a Cristiano Ronaldo. Y la despeja el defensor ya casi dentro de portería. Saca Javi Vara. 38 minutos de la segunda parte. Va apurando minuto a minuto las palmas para ganar el partido. Pero vamos. Con 1-3 ha recibido tres ocasiones clarísimas en contra. También es verdad que ha tenido dos muy claras a favor. Davissimo para Halilovich. La mete para Tana. No controla bien. El balón es de Sergio Ramos. Cristiano para James. James antelemos. James. La meta a la frontal para Lucas Vázquez. Recibe Dani Carvajal. Carvajal en el área. Carvajal tira. Para dónde Javi Varas. Para dónde el portero de las palmas. Balón para Nacho. Sela está jugando el Madrid con todo. Y está generando fútbol de ocasiones. James. Toni Kroos. Bueno, yo creo que ya no tienes folio para apuntar, Rubén. Porque anotando ocasión tras ocasión. Está claro, para tener contabilizadas las ocasiones reales por parte de los dos equipos. Y es que el Real Madrid está teniendo ocasiones fáciles para meter en... Otra, otra, otra. James pega en Tana. Y ahora balón para Halilovich. Insisto, qué largo es jugar en el Bernabéu. Atención a Gese. Vamos a ver la carrera de Gese midiéndole a Nacho. Gese poniendo la moto. Gese contra Nacho. Gese uno contra uno. Gese tira. Ya llegó un poquito asfixiado. Atrapó Keylor Navas. Bueno, el partido y muchos jugadores rotos físicamente. Cristiano. No hay fuera de juego de Cristiano. Espera Karim Benzema. Cristiano la pone Javi Varas. Piden penalti. Dice el árbitro que sí. Lo pita. Penalti a favor del Real Madrid. Lo indica el asistente. El árbitro no lo había visto. Pita penalti. El asistente penalti a favor del Madrid. Sí, es que había sido una situación rara, ¿no? El Inier estaba andando ya hacia la zona de penalti, pero el árbitro no había pitado. Atención que hay todavía partido. Si Cristiano mete ese penalti, parece que lo es. Sí, penalti, claro. Le da en la mano. Bueno, pues Cristiano no tiene el día, pero bueno, en los penaltis suele ser bastante seguro. Vamos a ver cómo maneja la tensión y la frustración de un día cruzado para el portugués. Con este lanzamiento desde la pena máxima. Ahí va el portugués ante Javi Varas. Aplausos al Bernabéu. Va Cristiano. ¡Tira! ¡Gol! 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 ¡Marca Cristiano Ronaldo! Este partido no podía tener otro desenlace que el que vamos a tener. 41 minutos, segunda parte. Real Madrid 2. Las Palmas 3. ¿Cómo ha tirado el penalti? ¡Qué bien ha tirado el penalti de Cristiano Ronaldo! ¡Ah, mira, mira! Golpea fuerte, tenso, golpeando en el lateral de la red. Aunque Varas hubiera acertado, yo creo que no lo hubiera calado. Roque Mesa. Vamos a ver cómo maneja ahora la presión. Las Palmas. David Simón. Halilovic. La presión de Marcelo. Halilovic se quiere ir. Ahí está Marcelo. Se va Halilovic. Y a la izquierda para Dani Castellano. Este con Mateo. Las Palmas quiere defenderse con balón. Tana. Tana llegando a la frontal. Tana para Gesé. Gesé la pared. Va a robar el Madrid. Pero recupera ahora Mateo. Mateo García con la pelota. Bueno, el Madrid está haciendo tal esfuerzo que hay jugadores que yo creo que ya no pueden con las botas. Y uno de ellos es Toni Kroos. Dani Castellano. Se va de Lucas Vázquez. Entrega para Gesé Rodríguez. Este con Dani Castellano. Pero Dani Castellano ahí no puede. Cómo aprieta el Bernabéu. Ahí lo están escuchando de fondo. Marcelo. Sergio Ramos. Partido espectacular en el Bernabéu. Ramos que se va a ir de delantero centro. Marcelo. Marcelo con la pelota. Defiende las Palmas. Juega Toni Kroos. Toni Kroos. Le queda para James. James que va a buscar a Ramos. James la pone. Despeja Itami. Pelota a la banda a favor del Madrid. Sí, no, no. Y ahora el Real Madrid va con el subidón de haber hecho ese gol y de tener una mínima esperanza, ¿no? De poder remontar a, por lo menos, buscar el empate. Y aunque faltan dos minutos más el tiempo de descuento, pero este gol le ha dado vida. Nunca se puede dar por muerto al Real Madrid. Es imposible. Es un equipo que siempre revive. Lucas Vázquez se va para adentro. Ahí está el Gallego. Entrega buscando a Marcelo. Marcelo en el control. Aprieta a Gesé. Marcelo la pone. Balón pasado. Segundo malo. Cristiano. Cristiano la deja de cabeza. El balón. A ver qué pita el árbitro. Es puerta o es córner. Es córner. Córner para el Real Madrid. Son diez en el campo, pero tal y como aprieta la gente, parece que van veinte a rematar. Saque de esquina para el Real Madrid. La pone Toni Kroos. Primer palo. Otra vez córner. A punto James. Y que la piden corto, por cierto. La saca en corto rápido. James que pone el centro. Primer palo. Cristiano. Gol. Gol. De Cristiano Ronaldo. Increíble en el Bernabéu. En el 44. Primer palo doblete Cristiano Ronaldo. Qué locura de partido. Real Madrid 3. Las Palmas 3. Lo veníamos diciendo, ¿no? Al Real Madrid no le puedes dar por muerto. Sobre todo cuando hay tiempo de por medio, ¿no? Hemos visto como en apenas dos minutos ha hecho dos goles. Acaba de empatar. Y todavía seguramente va a querer ir a por el partido, ¿no? Después de que la Unión Deportiva tenga un jugador más. Tenga todo a su favor con dos goles de ventaja. Para poder llevarse los tres puntos. De momento va al empate. Y seguramente que el Real Madrid vaya a querer ir a por la victoria. David Simón. No, no. Que va a ir a por la victoria seguro. Han ido como locos. Puede ganar cualquiera. Fue David Simón. Marcelo de cabeza para Keylor. Fíjate al Bernabéu, ¿eh? ¿Tú crees que el Bernabéu se conforma con el empate? Me da que no. No, no, no. Me da que no. Carvajal. Todo es posible en el Bernabéu. Impresionante los dos equipos. Nacho. Nacho en el círculo central. Nacho le queda para James. Puede llegar a otro centro de James. La pone James Rodríguez. Despeja. Lemus. Y atención porque ahora hay que ir al otro lado. Pelota para Mateo. Uno de los mejores partidos de la temporada, por no decir el mejor. Tana entrega para Mateo García. Mateo. Recuerda ante Nacho. Atención a Gesé. Mateo. Se marcha Mateo. No indica nada el árbitro. No indica nada en la acción con Toni Kroos. Carvajal le roba a Vicente. Roque Mesa. Esférico para David Simón. Este para Gesé. Quieren ganar los dos. Gesé con la pelota. Gesé para Jalilovich. Jalilovich. Ramos. Córner. Córner a favor de Las Palmas. Vaya dos jugadas al límite. Que ha ido primero el defensor del Real Madrid y luego el de la Unión Deportiva de Las Palmas. Son ahora ya las fuerzas están más flojas. Ahí Carvajal ha cometido un error por no jugar ese balón después de robar. Pero bueno, ahora la oportunidad es para la Unión Deportiva el de poder adelantarse con un córner como lo ha hecho el Real Madrid anteriormente en el empate. 46 minutos, segunda parte. ¡Viva el fútbol! Real Madrid 3, Las Palmas 3. Enorme partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Sacará probablemente en corto Las Palmas. Ha visto la malilla a Jalilovich. La pone a Len Jalilovich. El remate. Despeja a Carvajal. Balón de James. Vamos a ver esa pelota muerta. Atención a Dani Carvajal. La saca Carvajal como salga de ahí el Madrid. Puede haber peligro. Mano. Mano de Cristiano Ronaldo. 46 y medio. Para no tener su día ha hecho dos goles. Sí, sí. El Cristiano Ronaldo. Tal cual iba a decir esa frase y se me olvidó. En un mal partido mete dos goles. Esto es Cristiano Ronaldo. Va a poner la falta Tana. Lo hemos dicho a los 10 minutos que hoy íbamos a disfrutar. Y vaya si estamos disfrutando. Saca Tana. Balón segundo palo. Quiere llegar David Simón. Cae ante Lucas Vázquez. No indica nada el árbitro. Tiene una más el Madrid. Y además va a llegar a su minuto fetiche. Al 93. Marcelo. Marcelo. Pelota buscando a Cristiano. Cabecea Itami. Y ojo ahora. Y ojo a las palmas que puede tener la última. Balón de Tana. Tana falta. De Nacho sobre Tana. 46 y medio. Veremos si alguno de los dos tiene tiempo. Pero yo creo que las palmas ya tiene hasta el temor de que le caiga el cuarto. Halilovich. Halilovich se va para adentro. La última puede ser de las palmas. Halilovich. Qué mal. Golpea Halilovich. No va a llegar Mateo. Saque de banda para el Real Madrid. La pone James. Balón para Dani Carvajal. Carvajal para James. James con Halilovich. Va a terminar el partido. Va a golpear Keylor. Termina el partido. En el estadio Santiago Bernabéu. Pierde el liderato el Real Madrid. Pero qué maravilla de partido. Con 10 hombres ha conseguido empatar el equipo blanco. Derroche de coraje tremendo del Madrid. Y derroche de fútbol enorme de las palmas. Un partido para recordar hoy en el Bernabéu.